qué tal amigos amigas en ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por el favor de su atención recuerde suscribirse darle a la campanita para que ustedes sepan en qué momento hay uno un nuevo vídeo muchísimas gracias de verdad que es un gusto para mí que disfruten de este contenido futbolero bueno antes de pasar al tema del día de hoy le mando un gran abrazo un saludo a mi hermano amigo el güero muchísimas gracias por tus comentarios de verdad que es un gusto que te gusten los vídeos también le mando un saludo a mi amigo vic lópez gracias por suscribirte y gracias por darle like también le mando un saludo a luis lópez muchísimas gracias por tus comentarios igual les mando un abrazo a los tres gracias por disfrutar de los vídeos deseo que poco a poco seamos más en esta comunidad de adán fútbol muchísimas gracias por el favor de su atención bueno vamos a pasar al tema del día de hoy hoy vamos a hablar acerca de lo que todo mundo en el fútbol está hablando está comentando está opinando al respecto vamos a hablar de la superliga que es la superliga quien la conforma cómo se jugaría y cuál es la postura de los organismos oficiales como la fifa y la uefa bueno vamos a empezar por el principio amigos la superliga que es la superliga es un torneo es una liga vaya la redundancia del nombre una superliga que están fundando los mejores equipos o casi todos los mejores equipos del fútbol de europa son 12 equipos que están fundando este torneo de la superliga el presidente es florentino pérez este presidente que sabemos es también del real madrid así que no es cualquier cosa los que están fundando la superliga y bueno quienes están conformando este cuáles son los equipos que están dentro los que están los equipos fundadores bueno son los tres más grandes de españa lógicamente el real madrid el barcelona el atlético de madrid también están los tres más grandes del calcio italiano del fútbol de italia el inter el milán y la juve y están seis equipos de la premier league que son el arsenal el chelsea el manchester united del tottenham el liverpool y el manchester city esos son los 12 equipos que están fundando la superliga equipos como el bayern de munich el borussia de dormen y el parís saint germain han dicho no muchas gracias nosotros no queremos participar no estamos interesados porque es porque simple y sencillamente ya emitió la uefa un comunicado en donde dijo que todos los equipos que participen en la superliga simple y sencillamente no van a poder participar en torneos de la uefa como la copa europea la copa uefa y la champions league así que los equipos que estén aquí ya no van a estar en la champions league esa es la postura de la uefa y esa no es la razón por la que equipos de alemania y el parís andy han hayan dicho que no sino que ellos no están interesados en algo que no esté auspiciado por la uefa esa es la situación real de estos tres equipos que les mencioné sin embargo se especula que parís saint germain probablemente podría entrar pero por el momento no ha dado una postura más tajante debido a que están en semifinales de la champions league la uefa dijo los equipos que participen o que funden la superliga no van a ser considerados para poder jugar no se les va a permitir jugar la champions league y la copa de europa la uefa entonces la uefa y la champions league no van a poder participar y todos los jugadores que participen en esta superliga no van a poder ser convocados por su selección nacional así de grave así de tajante está la situación de la uefa con estos jugadores y con estos equipos pero vamos al fútbol cómo se jugaría esta superliga esta superliga digamos poniéndolo poniéndolo en palabras coloquiales son palabras así de lo más simple es que sería una superliga de los mejores del mundo es como cuando agarramos el juego de fifa en el videojuego y armamos un torneo en donde no traemos a los rusos no traemos a equipos de países que no son tan conocidos y competitivos pones a los mejores es como si fuera un torneito de videojuego que pones a los mejores de españa los mejores de inglaterra a los mejores de de italia a los mejores de francia a los mejores de alemania ahí si lo pones pero acá en la realidad no van a estar ni los de francia ni los de alemania así que juegale con los demás y eso es lo que quieren hacer porque quiere hacer la superliga esto porque simple y sencillamente ellos saben muy bien que generan mucho mucho dinero y llegó un momento en que dijeron estos grandes de europa estos más conocidos equipos de europa a ver uefa nosotros sabemos y tú bien sabes que nosotros generamos mucho dinero y de ese dinero tú te quedas una gran parte y solamente nos repartes una parte así que ellos dijeron bueno entonces nosotros vamos a armar nuestro torneo y todo lo que se genere en ingresos económicos nos lo quedamos nosotros ya no va a ver quién administre y se quede con una parte como en este caso lo hacía la uefa esa es la intención real de hacer la superliga el dinero y la seguridad económica porque porque equipos como el arsenal como el chelsea como el tottenham baja no han llegado siempre a lo más alto en competiciones europeas pero hablando de fútbol hablando ya de dinero y de negocio como el fútbol como negocio yo les puedo decir amigos que los equipos los dueños de los equipos hay la mayoría realmente no se preocupan si son o no son campeones lo que verdaderamente les preocupa porque al final del día es un negocio es una empresa su equipo de fútbol es que queden al menos entre los cuatro primeros lugares de su liga porque porque estos cuatro primeros lugares a nivel mundial generan mucho dinero la liga les da dinero en los medios de comunicación los ingresos por mirar los partidos derechos de transmisión todo eso cuando quedas del quinto para abajo mira nadie te pela nadie te quiere ver no les interesa un partido que tú tengas con el séptimo contra el sexto no hay ingresos de dinero así que cuando estos equipos como le pasó al tottenham que pochettino los llevó a la final pues el dueño estaba de plácemes porque no importa que no hayan ganado pero el ingreso económico que generaron en ese año futbolístico fue enorme como nunca lo habían hecho en años anteriores baja y es algo que está pasando al manchester city porque creen que no están tan preocupados porque no han ganado la champions porque simple y sencillamente esto es un negocio amigos y la superliga es el ejemplo perfecto de que esto es un negocio estos equipos fundadores han dicho que no me das wefa la wefa no me da el dinero que yo creo que me corresponde pues entonces nosotros vamos a hacer nuestro torneito para que podamos nosotros generar nuestro dinero y nosotros quedarnos con nuestro dinero porque déjenme decirle amigos que atrás de esta superliga hay dos bancos muy importantes de allá de europa que están auspiciando están patrocinando están soportando económicamente este torneo y les van a dar la cantidad de 300 millones de euros a los equipos que participen en esta superliga pero no son tontos saben muy bien porque dan tanto dinero a los equipos solamente por participar para asegurar su participación y para saber que pueden ver un equipo un partido de la juve contra el real madrid la juve contra el inter el manchester city contra el barcelona el barcelona contra el manchester united partidos que en la champions league se ven pero no siempre se ven baja y si se llegan a ver es en las finales no antes amigos y esto es lo que quiere hacer la superliga tener estos partidos de gran convocatoria super mega partidas os cada que se haga la superliga y cada que se juegue el torneo en este caso quieren jugarlo el próximo mes de agosto pero vamos a ver qué sucede la otra cosa importante es que la wefa ya dijo ok hay dos panoramas que están viendo qué va a pasar quieren expulsar de las semifinales de la champions league que están en este momento quieren expulsar al manchester city al chelsea y al real madrid dicen estos equipos van a participar en la superliga y no han dado marcha atrás perfecto los vamos a expulsar de las semifinales de la champions league y hay dos panoramas hasta el momento uno que solamente se quede el parís saint germain porque los otros tres son expulsados por algún tipo de indisciplina a las reglas y estatutos de la wefa y entonces se declare como campeón al parís saint germain debido a que está el torneo desierto se declare desierto porque no hay oponentes eso es un panorama que debido a que el torneo está desierto se declare campeón al parís saint germain de esta champions league bueno de la champions league de este año el otro panorama que hay es que digan se van a expulsar estos tres se queda el parís saint germain y se metería nuevamente al borussia de dormund al bayern de munich y al porto para que complementen las semifinales y nuevamente se pueda jugar semifinales y se pueda llegar a una final y se pueda llevar a cabo este torneo esos son los dos panoramas que hasta el momento por parte de la wefa vamos a ver qué deciden qué hacen más adelante y si lo llevan a cabo mi pronóstico al respecto amigos amigas es que los organizadores de la superliga se van a sentar con los de la wefa y van a llegar a una negociación para que una la wefa diga ok no hagas la superliga hagamos la champions mejorada y pero ya te voy a dar más dinero o la otra que la wefa diga ok haz tu superliga haz de cuenta como que si yo no estoy de acuerdo pero por debajo del agua te doy chance que lo hagas así que vamos a ver qué va a pasar más adelante que deciden y qué va a suceder en la realidad con estos equipos si es que realmente van a ser expulsados estos tres de la semifinal de la champions si de verdad van a llevar a cabo que estos equipos ya no participen en la champions league y si de verdad estos jugadores ya no sean convocados por sus selecciones nacionales es algo muy complicado muy muy complicado pero la verdad es que si puede llegar a ser posible porque si algún equipo de algún país dice a mí no me vas a prohibir que yo convoque a cierto jugador que fue a la superliga la fifa puede decir ok igualmente por indisciplina yo no te permito la participación en algún torneo de fifa como puede ser una copa américa una copa europea un mundial de fútbol o las reclasificaciones al mundial de fútbol así que si puede suceder si puede suceder pero vamos a ver qué pasa más adelante bueno amigos hasta aquí con este tema hay mucho de qué hablar al respecto y estaremos comentando más adelante conforme se vayan dando las cosas y recuerde suscribirse darle a la campanita para que ustedes sepan en qué momento hay un nuevo vídeo y ya estaremos comentando en otro vídeo acerca de esta superliga conforme vayan avanzando las cosas bueno amigos amigas de muchísimas gracias por el favor de su atención yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego